Kevin Sandoval, cienciano, y por qué se fue y cómo rinde. Declaro el día de ayer Kevin Sandoval. Vamos. Sí, un partido muy importante que gracias a Dios pudimos sacarlo adelante. Me quedo con el esfuerzo de todo el equipo. Los que entraron, entraron bien también, así que muy feliz por el triunfo. Muy contento por este momento que venimos pasando. Creo que hemos crecido bastante como grupo. Así que estoy muy feliz porque estamos encontrando lo que el profe quiere. Sabíamos que Manucci iba a ser un rival muy difícil. En su campo se hace duro, pero gracias a Dios pudimos encontrar el gol, como se dice, rápido. Así que estamos muy felices por eso. Cristal es un equipo que maneja bien el balón, que juega muy bien. Así que nosotros tenemos que hacernos muy fuerte ahora que va a ser el partido local. Como lo venimos demostrando, un rival muy duro, un rival muy fuerte, un rival muy intenso. Que lo estamos demostrando no solo de local, sino también de visita. Así que tenemos que hacer respeto a la casa. Bueno, la verdad me vengo preparando de la mejor manera, entrenando bien. Estoy tranquilo por eso. Creo que poco a poco voy creciendo en lo personal. Pero me quedo más que todo con lo grupal porque el equipo ha venido encontrando lo que quiere. Ha crecido mucho. Como te digo, estamos siendo un equipo muy fuerte. No solo de local, sino también de visita. Y creo que este viernes tenemos una final más para seguir peleando arriba. Puntos altos, bueno, Sandoval. Canal exclusivo de Movistar TV.